En Kinder, estamos en Kinder weón De repente, de repente como que yo decía Man, quiero atención Quiero atención weón, quiero atención Ahora mismo ya conchetumare Y pescaba las mesas y hacía Y movía toda la wea así, corte de terremoto Y hacía la garotera ¿Por qué? Porque quería atención y funcionaba Siempre funcionaba, tan fácil chat Así que ese tipo de comportamiento De pendejo culiado insufrible me llevó a lo que soy ahora Un streamer insufrible Que le gusta la atención también, así que Todo salió perfecto